Yo con mi esposa nos dirigimos hacia el centro de Mendoza. Cuando veníamos por la ruta, un camión perdió el control y bueno, hizo que nos debieran por un camino, pero queríamos esquivarlo y al tratar de esquivarlo el camión nos cerró el paso y bueno, ahí es donde coleccionamos con el camión y bueno, gracias a Dios no hubo accidente y estamos bien. De repente te encontraste con un camión que se venía encima. ¿Qué sintieron? ¿Cómo fue el momento? Y fue un momento de angustia y de miedo, pero gracias a Dios estamos bien y ya estamos tranquilos un poco. ¿Venían los tres? No, éramos dos. ¿A ustedes dos nada más venían? Sí, yo con mi esposa nada más veníamos. Pero vimos que saltaron también los airbags y eso les ayudó. Sí, lo ayudó un poco, pero bueno, no sé cómo describirlo, un poco nervioso estoy todavía, así que nada, solo decir que estamos bien, gracias a Dios. Se cayó una escalera en la vía rápida de la ruta, el camión la quiso esquivar, se cayó una escalera de otro vehículo, ¿de qué vehículo? No, no se sabe. Entonces, ¿frena repentinamente el camionero? El caballero frenó y bueno, y sucedió esto. Y se perdió el control, no hubo ningún desperfecto. Se cruzó el camión, nada más. Se cruzó así, trata de frenar por la escalera, que no sé si la ven, pero está ya todavía tirada. Como ve esa escalera intenta frenar repentinamente el camionero, que es el chico que estamos viendo acá, que ahí está junto a su papá, y finalmente el camión termina cruzado acá en el acceso.